Muy buenas noches, damas y caballores, señoras y señores de toda la República Mexicana y por supuesto, principalmente a todos nuestros paisanos, muy buenas noches, me complace saludarles, mi nombre, Eli Fajardo, pues para mí, créanme que es un honor, un privilegio estar en esta noche, pues platicarles algo de la que acontece en estos momentos, que son las festividades en honor a San Juan Bautista, estamos comenzando en esta noche con el baile velorio, que les voy a mostrar en varios paisajes, como podemos escuchar los primeros sonidos de las campanas, pues por parte de los sacristanes de esta hermosa iglesia de San Juan Bautista en el barrio Vichibere, es un honor para mí transmitirles a través del portal de la revista Fiesta Izmeña, como todos los años y como es costumbres, para compartirles sobre nuestras costumbres y tradiciones, y sobre todo en estas festividades, en el marco de las festividades en honor a San Juan Bautista, es un honor para mí presentarles estos bellos paisajes, ahorita nos encontramos precisamente en la iglesia de San Juan Bautista, y pues bueno, estamos iniciando con las festividades como es hoy, con fecha 22 de junio del 2022, con este baile velorio, les invitamos a que nos acompañen a lo largo de esta transmisión, que con muchísimo gusto, estamos preparando para todos ustedes, para todos nuestros paisanos radicados en diferentes puntos de la república, para que lo disfruten y para que recuerden su tierra natal, o donde tienen, como se dice coloquialmente, enterrados conmigo, a todos nuestros paisanos de Santo Domingo, Tehuantepec, es un privilegio compartirles estas imágenes. ¡Gracias! 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 Amigos, pues continuamos con esta transmisión, pues vía Facebook, gracias al portal de la revista Fiesta Ismeña, donde le podemos compartir pues todas estas bellas imágenes que yo sé y seguramente les vibra la sangre de las venas. Para mí, de verdad, es un honor transmitirles de corazón estas festividades que estamos comenzando para todos los habitantes hermanos del barrio Vichiveres. Tenemos ya saluditos que vamos a ver para los amigos de Coatzacoalco Veracruz, muchísimas gracias. Saluditos también a los amigos de Acayucan, que siguen esta transmisión. De igual forma, vamos a saludar a Roberto Osorio Infanzón, saludos desde Puerto Vallarta, para Mariano G. Morales Trinidad, saludos desde Zapopan, Jalisco, que se diviertan, claro, de igual forma también ustedes siguiendo nuestra transmisión, para Daniel Peña Ramírez, para Porfirio Pérez Robledo, para todos los amigos, para Rubicelia Olivera, saludos desde Minacitlán, a todos los paisanos que por X razón, motivos de trabajo, circunstancias de la vida, pues tuvieron que dejar su pueblo natal, pero sabemos que nos llevan en el recuerdo, en las venas, y pues en cada momento, y para eso, pues estamos preparando esta transmisión vía Facebook, para que ustedes compartan, se diviertan, y sobre todo también, pues gocen de nuestras costumbres y tradiciones de Santo Domingo, Tehuantepec. Me da muchísimo gusto que nos sigan, gracias de verdad a todos los que están viendo nuestra página, muchísimas gracias, para nosotros es un placer transmitirles en vivo y a todo color, estas tradiciones, nuestras costumbres y tradiciones, y pues bueno, vamos a agradecer también al Divino Creador, porque nos está dando la oportunidad de seguir con nuestras costumbres y tradiciones, ya apartando un poquito, esta gran enfermedad que nos arrasó a todos, la verdad, y pues que tenemos ahorita la oportunidad de compartir estos presentos momentos con ustedes. Como pueden ver, a mis espaldas, se están llegando ya a lo que le podemos llamar las hijas de los diferentes barrios vecinos, como Vichana, San Jerónimo, San Jacinto, los que vienen desde los barrios de allá del centro, y pues bueno, eso es lo que estamos visualizando. Para los amigos de Mazatlán, Sinaloa, claro, para Ciudad Juárez, que nos siguen a través de esta transmisión. Muchísimas gracias, es un gusto, un placer estar con todos ustedes. También vamos a mandarles saluditos a los amigos de Jalisco, Zapopan, Jalisco también, que siguen nuestras costumbres y tradiciones. Amigos, estamos reunidos aquí en el atrio de la iglesia de San Juan Bautista del barrio Gichivere, en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, en el marco de las festividades en honor a San Juan Bautista. Así es que vamos a seguir transmitiendo para todos ustedes. Acompáñenos a través de nuestra página del portal de la revista Fiesta Ismeña. Continuamos con más saluditos para Álvaro. Saludos para todos los que nos siguen. Álvaro. Álvaro. ¡Gracias! 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 un saludo para el Easar Hernández Gutiérrez desde Coatzacoalcos, Veracruz ¡Gracias! para Ramírez Graciela, Tuxcom, Arizona ¡Wow! ¡Un saludote! Para Dora Galán, también para la familia Castillejos del barrio Vichana también desde Oaxaca ¡Claro! para Yah Anhíez Vicente, saludos desde Chicapa ¡Gracias, gracias amigos! ¡Gracias por estar con nosotros! para Sobeida Santiago ¡Híjoles, la verdad! Si ustedes dicen qué bonito, nosotros decimos qué hermoso, la verdad, porque ya estamos disfrutando de estas festividades que estamos iniciando en esta noche con fecha 22 de junio. Hace un momento vimos, nos acercamos a la mesa de los señores shuanas, ellos son los señores principales, como pudieron ver parte de la ceremonia o del ritual que se lleva a cabo con mucho respeto, donde vienen los demás shuanas, los varones, en la mesa de los señores shuanas para aportar su apoyo económico, por supuesto, y pues bueno, esto es lo que les estoy explicando a ustedes, vamos a seguir disfrutando de este capítulo. ¡Gracias! 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 cordialmente invitados para que juntos celebremos estas festividades a todos los que radican aquí en Santo Domingo de Huentepec, mañana es el gran día para visitar lo que es costumbre hacer el recorrido en Palo Grande. Bueno, tenemos más saluditos que enviarles para Carlos Ventura en San Francisco del Mar, saluditos también vamos a saludar a Sobeida Santiago, esa es mi gente hermosa, viva San Juan Bautista, por supuesto que viva San Juan Bautista. Para Manuel Ponce, saludos cordiales desde el puerto de Veracruz de parte de Cozabón, ahí están los saluditos muy especiales para Francisca, Andrea, salud Chicati, cómo no la familia Chicati radicada en San Juan Bautista, Tuxtepec que también empiezan las festividades allá en Tuxtepec, les mandamos un saludo muy afectuoso, un abrazo extrañamos el barrio Guichipere, por supuesto a toda esta gran familia a todos nuestros amigos, nuestros paisanos que radican en Tuxtepec, les mandamos saluditos, también para Flor Flores Infanzón, viva San Juan Bautista desde Puerto Vallarta, claro para Florecita, Fernando Javier García Martínez el barrio de mi madre, por supuesto ahí para Fer, un saludo muy afectuoso para Gaby Vichis dice, hola, claro ahí está, un saludito para todos nuestros amigos, para Fernando Javier García Martínez, saludos a la familia Robledo desde Coatzacoalcos ahí está también el cordial saludo para Roberto Osorio Infanzón, y nos sigue a través de esta transmisión, ellos son de aquí del barrio de Guichivere, pero pues están radicando en Puerto Vallarta me parece, vamos a invitarles para que sigan nuestra transmisión y por supuesto a todos los que nos están enviando muchos saluditos para Crafter, saludos claro, ahí está muchísimas gracias por los saludos, muchísimas gracias por seguir nuestra página del portal de la revista Fiesta Ismeña, es un orgullo un, como podemos decir, es una tradición que no podemos perder es un orgullo ser ismeño y sobre todo ser tehuano y por supuesto ser hijos del barrio Guichivere así estamos llevando a cabo esta gran celebración que estamos iniciando con este tradicional baile velorio para Ángel Echeverría, saluditos para Michelle Echeverría desde Canadá, órale que viva mi San Juanera claro, ahí estamos, nos seguimos amigos ¡Suscríbete! 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 En barco vives, unida mi existencia y decir por cien años, cien años, pienso en ti. Me tienes, pero de nada te vale, soy tuyo porque lo diga un papel. Mi vida, la controlan las leyes, pero en mi corazón, es el que siente amor, tan solo mando yo. En barco vives, unida mi existencia y decir por cien años, cien años, cien años, cien años, cien años, cien años, cien años. En barco vives, unida mi existencia y decir por cien años, cien años, cien años, cien años, cien años, cien años, cien años. En barco vives, unida mi existencia y decir por cien años, cien años, cien años, cien años, cien años, cien años, cien años. En barco vives, unida mi existencia y decir por cien años, cien años, cien años, cien años, cien años, cien años, cien años. En barco vives, unida mi existencia y decir por cien años, 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 cien años. En barco vives, unida mi existencia y decir por cien años, 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 cien años Sin interés Yo nací en fe Para ver Si era por mal Dos, tres días Y en la de fe Y en la Al volver que estaba secado Ya no quiso Reborear Al volver que estaba secado Ya no quiso Reborear No le hable nada Con agua Que caiga en el cielo Y la reclama Con lágrimas De mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no reyes Esa flor Esa flor Esa flor Ya no le voy a Tiene muerto Tiene el corazón Esa flor Ya no le voy a Tiene muerto Tiene el corazón Continuamos Continuamos también nosotros con nuestra transmisión Estamos ubicados en el barrio Vichiveres Donde comienzan las festividades En honor a San Juan Bautista A todos los que apenas se están conectando Es lo que estamos llevando a cabo Esta transmisión para todos ustedes A través del portal de la revista Fiesta Ismeña Es un orgullo estarles transmitiendo Parte de nuestras costumbres Parte de nuestras tradiciones Como hija del barrio Vichiveres Vamos a enviarles saluditos para Ángela Echeverría Saludos para Michelle Desde que nos Bueno, arriba a la San Juanera Gracias, gracias También para Linda Valencia Saludos paisanos Desde Mérida, Yucatán Saluditos Esperamos que la estén pasando Chévere Para Luz Clavel Santos García Muy lindas mis costumbres Por supuesto Nuestras costumbres y tradiciones Que no queremos que mueran Y no nos vamos a dejar morir Así es que por este motivo Estamos nosotros Transmitiéndole para todos ustedes Para que todos nuestros paisanos Se acerquen Recuerden Y sobre todo Vivan estos momentos Que nosotros Estamos disfrutando En esta noche Donde comienzan las festividades Con fecha 22 de junio Con el tradicional Baile Velorio Así como ustedes pueden disfrutar Vamos a seguir En esta transmisión Y amigos Vamos a hacer Vamos a cerrar Nuestra primera parte De esta transmisión Invitándoles para que continúen Con nosotros En el siguiente Set de transmisión Les saluda su amiga De siempre Eli Fajardo A través del portal De la revista Fiesta Ismeña ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Música Amigos ya estamos de regreso con todos ustedes en nuestra segunda transmisión de estas festividades en honor a San Juan Bautista directamente en el barrio Vichivera en Santo Domingo, Tehuantepec saludando a todos sus paisanos que radican en diferentes puntos de esta hermosa República Mexicana un saludo muy afectuoso y también para mis mujeres, amigos de allá de San Juan Bautista, Tuxtepec que están haciendo lo mismo, nuestros paisanos radicados de aquel ladito, también les mandamos un saludo tenemos por aquí más saluditos para Gilberto Revuelta que está siguiendo nuestra transmisión, por supuesto, desde la frontera de Texas ahí le mandamos un saludote, hola para nuestro amigo Rolando Algarín Sánchez que también está viendo nuestra transmisión para Víctor Atenas, para Roberta Toledo y para Costa allá en la ciudad heráica de Justicia así está amigo, vamos a seguir transmitiendo para todos ustedes estas costumbres bellísimas, nuestras tradiciones que no terminan y no terminarán y no morirán jamás porque nosotros nos encargamos de eso de estar sobre todo compartiendo estos momentos importantes, bonitos y propios de cada comunidad para todos nuestros amigos que nos siguen a través de nuestra página el portal de la revista Fiesta Ismeña le mandamos un saludito para Luis Lobea que también nos está siguiendo para todos nuestros paisanos allí en Coatzacoalcos, Veracruz para los amigos de allá de Mérida, Yucatán por supuesto que están con nosotros conectados a través del portal de la revista Fiesta Ismeña pues estamos disfrutando de estas festividades amigos y amigas, compartiendo con todos ustedes emocionados sobre todo disfrutando de todo lo que en esta noche está aconteciendo tanto la música por parte de nuestros amigos de la banda Nichibere precisamente hijos de este bonito barrio tenemos saluditos para Carlos Galeana Chávez que nos manda un saludito también para Luis Lobea para los amigos que están conectados para Irma Laces Mancera saludos desde Puerto Vallarta ¡órale! mandamos un saludo muy afectuado para nuestros amigos de Puerto Vallarta para la gente de Filadencia para todos nuestros amigos de Filadencia también un saludo afectuoso para Villamar López Sánchez que está siguiendo nuestra transmisión para Irma Las Mancera para Manuel Ponce saludos desde Veracruz vamos a seguir disfrutando de esta noche ¿dónde está la asesina? ¡ay! ¡ay! cuando te vi por primera vez aquel momento no puedo olvidar cuando te vi por primera vez aquel momento no puedo olvidar y me la paso pensando en ti sin olvidar tu mano te tira y me la paso pensando en ti sin olvidar tu mano te tira ¡ay! 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 ¡Lidia San Francisco! Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado. Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado. En algún momento de irse feliz, las tantas horas que te has acogado. En algún momento de irse feliz, las tantas horas que te has acogado. A un momento de irse feliz, las tantas horas que te has acogado. Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado. Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado. Bien, vamos a cambiar! Estamos en un momento de irse feliz. ¡Marmad! ¡Mamad! 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 Mame, familia. Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperando Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperando Pero en mi momento me hiciste feliz, tantas horas que pase a tu lado Pero en mi momento me hiciste feliz, tantas horas que pase a tu lado Ay, Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que por mí me muero, Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda, que yo me desespero ¡Fuera! ¡Sap, zap, zap! ¡Fla, fla, fla! ¡Vamos a bailar, cumbia! ¡Fuera! ¡Fla, fla, fla! ¡Fla, fla! ¡Fla, fla, 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 fla! ¡Rico, rico, rico! ¡Ven, ven! Ay, Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda Que por ti me muero, Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda Y que me desespero Que yo me enamoré, Yolanda Que yo me enamoré, Yolanda Es un pecado, yolanda Buena alegría, abrigo de lumbia, pero por favor a Banda, Banda Michi Mere. Lobo. Zumba. Y para todas las vecinas del mundo. Música. ¡Vaya, Yuri! Mi vecinita quiere una copia para bailar Esa negrita quiere una copia para gozar Mi vecinita quiere una copia para bailar Esa negrita quiere una copia para gozar ¡Vaya, Vaya! ¡Vaya, Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos a atrás! ¡Vaya, Vaya! 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 Y mira como bailan las paisanas Como se menean pa' bailar Y mira como bailan las paisanas Como se mueven y se menean Mira como bailan las paisanas Como se menean pa' bailar Salto, 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 salto Vamos, vamos, vamos ¡Voy! Y deshaciendo, en el gobierno Y en el gobierno El domingo La Hora Real El domingo Y la rueda Esta La Hora ¡Gracias! 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 Fuertes los aplausos, pero para todos nuestros seguidores, para todos los amigos que siguen conectados a través de nuestra página del portal de la revista Fiesta Ismeña. Seguimos enviando saluditos, de verdad que nos da muchísima satisfacción que ustedes sigan conectados siguiendo estas costumbres y tradiciones de Santo Domingo, Tehuantepec y para ser específicos de este barrio popular, Guichibere, que en esta noche se engalana con sus actividades, dando inicio este 22 de junio con su tradicional baile de lorio. Tenemos saluditos para Elisenia Martínez Regalado, saludos desde Unión Hidalgo, claro, para Irma Luces Mancera, gracias por compartir, para los paisanos que están lejos precisamente compartiendo estos momentos, para Morenita Molina, saludos y bendiciones para Gonzalo Antonio, saludos desde Oaxaca, para la familia Alonso Santiago, Aralit Carrasco Ríos, saluditos desde Chibela, Oaxaca, bonitas traiciones, por supuesto, Florentino López, excelente costumbre, felicidades, saludos desde Tierra Blanca, Veracruz, para Le Torán, que siguen disfrutando en estas transmisiones. Vamos a continuaros a disfrutar de un hermoso tradicional, de que por tanto, de nuestros amigos de la banda Ichibere, de Santo Domingo Tehuantepec. Vamos a continuaros a disfrutar de un hermoso tradicional, de que por tanto, de nuestros amigos de la banda Ichibere, de Santo Domingo Tehuantepec. Vamos a continuaros a disfrutar de un hermoso tradicional, de que por tanto, de nuestros amigos de la banda Ichibere, de Santo Domingo Tehuantepec. Vamos a continuaros a disfrutar de un hermoso tradicional, de que por tanto, de nuestros amigos de la banda Ichibere, de Santo Domingo Tehuantepec. Petronita mi vida, Petronita mi adorada Petronita mi vida, Petronita mi adorada No te quiero por bonita y petrona, sino por mujer honrada No te quiero por bonita y petrona, sino por mujer honrada No te quiero por bonita y petrona, sino por mujer honrada No te quiero por bonita y petrona, sino por mujer honrada ¡Gracias! 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 ¡Vento en Ramada y Petrona, oí contar mi dolor! ¡Vento en Ramada y Petrona, oí contar mi de mi dolor ¿Qué tarde quieres que vuelva Petrona? De noche sería mejor ¿Qué tarde quieres que vuelva Petrona? De noche sería mejor Petronita de mi vida Petrona, pared sin ti Petronita de mi vida Petrona, pared sin ti Recuerdo de tus ojitos de los besos que te di Me acuerdo de tus ojitos de los besos que Seguimos amigos Seguimos transmitiendo directamente desde el barrio de Ichibara que en esta noche está de gala con sus costumbres y tradiciones transmitiendo en este tradicional Valle del Oro Tenemos más saluditos Para nuestra amiga Rosario Antonio Saludos desde Oaxaca Para la familia Alonso Santiago Saluditos Para Morenita Molina Saludos y bendiciones Muchísimas gracias Para Irma Luces Mancera Para Filomena López Excelente Gracias Gracias amiguitos Gracias Para Arlet Terén Para Gutiérrez Santiago Benjamín Que nos sigue a través de Néstor Para Néstalia Aguilés Muchísimos saluditos Te voy a hacer mención Para todos Están los galeanos Chávez Saludos desde Ichibara Desde La Blanca Oaxaca México Para Sebastián Rueda Saludos desde Chiaca Pues seguimos con este tradicional Valle del Oro En Santo Domingo Tomatepec Oaxaca Que los campos Se dan a flores Y en los jardines Las cosas blancas Como hay que Desde afuera Las flores Deje de vida Y en los campos Se dan las flores Y en los jardines Las cosas blancas Como hay que Tener mi alma buena Como las rosas Que tienen vida Blanca Yo tengo un amor Que yo adoro Y que he ido a otro Y que me Hoy me hace Tris Cuando me Tengo en mis brazos Tengo en mis brazos Y que necesito Que van a Y que me Tengo en mis brazos Y que me Y es para mí Como una rosa ¡Bien! ¡Ey, eso va a mí! ¡Aaah! ¡Señor! ¡Viva! 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 ¡Los cantos! ¡Los cantores! ¡Los narines! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo un amor, que yo adoro y querido al ladro, por el que me hace feliz. Cuando la tengo en mis brazos, y si Dios se la llevará, yo me moriría de veras, porque no eres tan grande, no eres para mí, como una rosa blanca. Amigos, continuamos con esta gran misión, y pues bueno, como ustedes pueden ver, ya me pusieron el distintivo original. Y bueno, tenemos saluditos para nuestros amigos, hasta Chiapas, enviamos los saludos afectuosos para toda la gente hermosa de Chiapas, ya tuvimos el honor de visitar esas tierras, y nos atendieron estupendamente. Para Alberto Zárate, como no, mi bello ismo de Tehuantepec, tierra de la inmortal Zandunga, por supuesto, y también es inmortal por sus costumbres y tradiciones. Para Alberto Zárate, para José Cruz Car, saludos para Tonalá, Chiapas. Para Cici Lup, saludos desde el Estado de México, ahí está, saluditos amigos, gracias. Saludos también para Luis Daniel, viva, por supuesto, San Juan Bautista. Para Ana María Noricumbo, que nos está siguiendo a través de esta transmisión. Para Giovanni Ramírez Morales, saludos desde Oaxaca de Juárez, por supuesto, a nuestros amigos de La Verde Antiquera, le mandamos un cordial saludote. También, por supuesto, para Adair López, el saludo muy afectuoso. Para Anthony Gallegos, saludos para Alexa Gallegos, desde Miami, por supuesto. Ahí está, un saludo, muchísimas gracias por inscribirnos. Para Irene Canseco, porque baila, le dice... Es que es una exquisitez de la mujer ismeña, porque además, luces atuendo y lucen lo que es su refajo. Por eso levantan su enagua. Para Israel Gómez, Jiménez, un saludo muy afectuoso. Para Pericles Jiménez Salinas, para Anthony Gallegos, saludos para Alexa, Jaime López. Saludos desde Fresno, California. Órale, saluditos, saludos amigos. Para mi prima Ross, y cómo no, que está en el norte, saluditos también. A ver, vamos a ver cuándo regresa. Para Toledo, Toledo, Toledo. Saludos, dice, para la Asociación de La Vela San Juan del Espinado, Oaxaca. Saluditos para nuestros amigos del Espinado, Oaxaca, que también ellos siguen sus costumbres y tradiciones y ya están por celebrar también. Para Alfredo Noyola, saludos desde Salina Cruz, en la colonia San Pablo Sur. Para Yoshio, dice, Yoshio, lo está viendo también. Para Isabel Velázquez Hernández, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Órale, para todos los amigos del norte. Para Isidro Regalado Sánchez de Pineda, lo está viendo por supuesto. Para Adrián Escobar Betanzos, para Marichuy, para Marisela Betanzos, desde Oaxaca de Juárez. Híjoles un sinfín de saluditos que les vamos a estar diciendo. Para Luis Daniel, saluditos. Para Yesenia Córdoba. Para Marichuy Mejía, bueno, para Marichuy, ya de Garrenia Ríos también. Para Jessica Córdoba, Marichuy Mejía. Para Edis Pino, saludos desde Tierra del Mango, San Pedro, Tapanatepec. A todos nuestros amigos que les siguen a través del portal de la revista Fiesta y Meña. Amigos, nos vamos, nos vamos un ratito, pero regresamos a tener transmisión para todos ustedes. Desde las sensibilidades en honor a San Juan Bautista. Para mañana, recuerden, tenemos una cita en este portal de la revista Fiesta y Meña con los costumbres y tradiciones. Y por supuesto, están cordialmente invitados para seguir esta canción de El Pago Grande. Están cordialmente invitados. Nos vemos en el ratito, regresamos. Un abrazo afectuoso, mi nombre es Eli Pajardo.